Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano y me complace conectarme con todos ustedes una vez más. En este momento nos acompaña además en esta transmisión en vivo el doctor Rafael Zaragoza. Él es alergólogo, inmunólogo, además presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Médicos Alergistas. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a toda tu audiencia. Doctor, hay un tema y una pregunta recurrente. ¿Quiénes pueden o no vacunarse para COVID-19? Y en especial esta pregunta se hizo eco recientemente debido a los distintos casos que se han relacionado a reacciones alérgicas en pacientes que ya de por sí tenían un historial asociado a reacciones anafilácticas. Pero la pregunta es, ¿quiénes no deben vacunarse para COVID-19 o por lo menos no hacerlo en estas primeras fases de vacunación? Bueno, definitivamente no deben vacunarse a COVID-19 pacientes que hayan tenido reacciones anafilácticas o reacciones alérgicas severas a componentes de la vacuna del COVID-19, ¿verdad? Personas que hayan tenido reacciones a estos componentes, pues hay que describirles qué son estos componentes, ¿verdad? Hay unos ácidos grasos, que es el micelio que cubre el RNA mensajero, que es donde ve el mensaje para hacer la espícula de la vacuna, de la espícula de la espiga del virus. Eso hay que describirlo, pero usualmente estos son ácidos grasos que están y el cuerpo los produce. Hay un estabilizador que va alrededor de ese micelio. Ese tiende a ser un polímero que potencialmente es el más alergénico, que se abrevia el PEC y es el polietilín glaicol. Hay unas sales que el cuerpo produce que son para balancear el pH. Tiene un azúcar que es una sacarosa belengue, la sucrosa se utiliza para evitar que la solución se congele completamente. Y básicamente el compuesto es lo que tiene, pero estas reacciones, si cualquiera de las personas han tenido reacciones severas, alguno de estos compuestos, pues debe de esperar a que se defina. Es importante recalcar que ha habido reacciones anafilácticas en personas que no han tenido historial previo de alergia también, así que no necesariamente se puede anticipar esto, pero han sido mínimas las reacciones anafilácticas para ya los millones, varios millones de personas que se han vacunado a través de varios países, Estados Unidos y en Puerto Rico, pero sí ha habido reacciones y las personas tienen que estar preparadas. Personas que sean extremadamente alérgicas o que tengan dudas, pues deben esperar a la segunda fase o a que inclusive exista prueba de la vacuna para quizás estar seguro o cerciorarse de que se pueda reevaluar. Hemos tenido consultas de ya casos de personas que las están retratando con ciertos fármacos y los están vacunando. Desde nuestro punto de vista, pueden utilizarse antihistamínicos preventivos. No creo que deben utilizar esteroides. Creo que no es una buena idea el uso de esteroides preventivos, ya que pueden inhibir lo que se quiere lograr con la vacuna, que es una respuesta inmunológica, pero sé ya de casos que están pretratando al paciente con fármacos para bloquear cualquier posible reacción y los inmunizan. Eso creo que hay que discutirlo, no es lo que recomienda el CDC. El CDC, la restricción que tiene básicamente es de reacción alérgica severa a cualquiera de los componentes. De lo contrario, pues no ha habido ningún otro tipo de contraindicación. Inclusive, reacciones previas a otro tipo de vacunas tampoco es contraindicación a estas vacunas, particularmente estas dos primeras, que son bastante simples. Doctor, en cuanto a estos tratamientos pre que se le estarían dando a los pacientes, ¿cuánto tiempo antes se estaría tratando, en especial a los pacientes con estas condiciones en su historial de alergias? Bueno, de las consultas que hemos tenido, ha habido pacientes que han tratado de una a dos horas antes, me han dado dosis, y han tratado subsiguientemente, dos horas más tarde, otra dosis adicional, y en nuestra situación dada le dieron una dosis un día subsiguiente. Esto es empírico, ¿verdad? No tenemos nada escrito, no hay guía. O sea, esto posiblemente lo extrapolan de otros tipos de tratamiento que hacen quizás algunos colegas. Como digo, desde el punto de vista de inmunizaciones, el uso de antiinflamatorios esteroidales no es buena idea en el uso de inmunizaciones, ya que uno puede inhibir el efecto que se quiere, que es el montar una respuesta inmunológica, el uso de antihistamínico, pues algo más permisible para bloquear la liberación de histamina. Pero la otra preocupación que uno tiene en este sentido es la que se enmascare una reacción, que se desarrolle un falso sentido de seguridad, y cuando venga esta segunda dosis, ¿verdad? Este primero es un priming, pero cuando venga el boost o el refuerzo, que no se tomen las precauciones o se baje la guardia, y entonces no se enmascara esa reacción, y entonces venga una reacción más severa, una reacción de memoria que había sido enmascarada. Todo eso hay que tenerlo bien en cuenta, todo eso hay que monitorearlo bien de cerca. Igualmente, estos pacientes que se pretratan, yo entiendo que hay que monitorear bien de cerca la respuesta inmunológica que se está tratando de lograr, a ver si ellos alcanzan el grado de protección que se está tratando de llegar en cuanto a los títulos de anticuerpos que se requisan para alcanzar una respuesta de inmunidad. Doctor, ¿se ha registrado hasta este momento reacciones alérgicas a las vacunas para COVID-19 en Puerto Rico? Por lo menos que nos hayan consultado tres reacciones. Por lo menos que nos hayan consultado, todas han sido reacciones alérgicas en cuanto a la cronología, porque han sido reacciones en diez minutos, en el periodo de diez minutos, reacciones que envuelven evolución de rash con picor, dos de ellas con roncha, una de ellas con broncoespasmo asociado, una de ellas con angioedema. En las tres ha habido asociación de taquicardia y dos de ellas con disminución en presión. Lo que puede, ¿verdad? Principios de lo que sería una anafilaxis. Todas han sido manejadas inmediatamente, todas han sido manejadas apropiadamente y todas han sido resueltas inmediatamente sin consecuencias mayores. La respuesta ha sido relativamente inmediata. Nos han consultado para seguimiento subsiguiente y para recomendaciones para la segunda dosis. De nuestro punto de vista no deben de ponerse la segunda dosis, ya que se anticipa que va a ser una reacción más severa. Y ahora mismo las recomendaciones que hay que no se pongan, por lo menos de este tipo de vacunas, habrá que ver si hay opciones en las próximas vacunas y monitorear obviamente qué se alcanza en cuanto a la respuesta inmunológica, si hay alguna con por lo menos ese priming que se ve. Doctor, esos casos que se relacionan a reacciones alérgicas para las vacunas de COVID-19, ¿responden a alguna en particular? ¿Ha sido a la de Pfizer y BioNTech o ha sido relacionado a la vacuna de Moderna? Dos de las reacciones fueron a las vacunas de Pfizer, una a la vacuna de Moderna. Incluso en las primeras menciones que se hicieron a las reacciones alérgicas, en especial el Reino Unido, se había hablado de que los centros de salud y en especial los centros de vacunación contaran con un área dispuesta para eso. Incluso usted nos acaba de decir que esos pacientes fueron tratados inmediatamente, estabilizados una vez que recibieron el tratamiento adecuado y de alguna manera ya ellos habían notificado, ¿verdad? Este malestar, usted describe además que fue 10 minutos posterior a la aplicación de la vacuna. ¿Cuál es el estado actual de esas personas, de esos pacientes? Y en ese caso, además, eran personas que ya habían presentado historial relacionado a alergia o no. De las tres reacciones que nos han consultado aquí, dos, una paciente no tenía historial previo, dos eran pacientes alérgicas conocidas. Una de ellas, pacienta nuestra, de hecho, una pacienta bien alérgica no nos consultó precisamente que la vacunaban ese día, ya la regañamos, pero una pacienta no tenía historial, era una enfermera, todo obviamente relacionado a la salud. Nuestra recomendación definitivamente es que los sitios que están poniendo estas vacunas estén preparados y tengan personal apropiado, fármacos apropiados para manejar estas reacciones. Pues se están dando, ¿verdad? Y uno tiene, aunque se están vacunando y es un porciento mínimo, uno tiene que estar preparado para revertir este tipo de reacción. Y tienen que ser, ya sea en centro, ya sea en oficinas de personas que, o médicos que están acostumbrados a poner este tipo de reacciones o infusiones y tienen la capacidad de revertir, que entiendo que la gran mayoría, ¿verdad? Van a hacer y entiendo que si van a hacer en farmacia se están haciendo ajustes también para preparar un área. También es apropiado que estos pacientes esperen un promedio por lo menos de 30 minutos, donde en la gran, porque la gran mayoría de estas reacciones, y en el Reino Unido y en los pacientes que reaccionaron en Alaska y los que he sabido de Estados Unidos, han sido así en la gran mayoría, en alrededor de 0 a 10 minutos que se han visto esas reacciones, que son relativamente rápidas. Doctor, en cuanto a las reacciones alérgicas que puedan tener las personas, ¿verdad? ¿Les puede quedar algún tipo de secuela tiempo después o con el debido tratamiento su cuerpo no sufre esas reacciones alérgicas que hayan tenido, bien sea a un fármaco o algún alimento, o que nunca hayan sido alérgicos y de pronto resultaron ser alérgicos algún agente externo? ¿Son reacciones que con el paso del tiempo pueden dejar secuelas o por el contrario con tratamiento adecuado no dejarían mayor precancia en la vida de las personas? La pregunta es si tiene secuelas, ¿cuál es consecuencia de la vacuna? A consecuencia de las reacciones alérgicas, si quedan con consecuencia de esas reacciones alérgicas. Bueno, hay personas que, ¿verdad? Las reacciones alérgicas son consecuencias multifactoriales, hay personas que tienen background que es por genética, hay personas que es por historia particular de exposición, hay personas que son unas reacciones más idiosincráticas de ellos, pero todo está en los ajustes que hagan y si se han tratado o no hay modificaciones que hagan en cuanto a si van a tener exposiciones el resto de su vida, que puedan tener reacciones subsiguientes, ¿verdad? En cuanto a estas reacciones agudas, lo que uno siempre, siempre tiene que tener en consideración es que puede haber reacciones bifásicas, que usted tenga la reacción inmediata, pero después subsiguientemente, horas más tarde, pueda tener otra vez una recaída y siempre entendemos que cuando usted trata esta reacción a nivel agudo, debe mandar al paciente en tratamiento subsiguiente para que tenga por lo menos cubierta esas primeras 24 hasta inclusive 48 horas. Luego de escuchar esta información importante, algunas personas quedarán con aquella inquietud de saber si es importante o no vacunarse los que no tienen o no presentan historial de reacciones alérgicas. Y a usted, como especialista en inmunología, le pregunto por qué son importantes las vacunas y en especial en momentos históricos como el que atravesamos ahora con la pandemia del COVID-19. Bueno, mala persona para preguntar como inmunólogo, un segundo, porque nosotros trabajamos en una propuesta terapéutica contra el COVID y yo le tengo mucho respeto a la infección. Entiendo que no se conoce todo lo que el virus causa y le tenemos mucho, mucho respeto, tenemos que vacunarnos. Para mí la prioridad es eso y tomar este, el control de esta pandemia. Particularmente porque ya está habiendo indicios o evidencias de, de mutaciones y estas mutaciones, verdaderamente en estos virus de RNA, la tendencia es que cuando mutan se hacen un poquito más infectivos. Gracias a Dios, por lo general no tienden a ser tan severas las mutaciones y la expectativa es que aún así estas vacunas van a protegernos contra esta mutación, pero no hay garantías, ¿verdad? Así que, mientras más rápido uno pueda cubrir y extender esta cuota de, de poder extender a la gran mayoría de, de la población esta protección, eh, mejor es posible. Se espera, se espera que va a haber un despunte después de, de estos periodos, periodos efectivos y estamos en un despunte, o sea que va a haber un pico sobre este pico y eso es lo que nos preocupa. Ayer o, o mejor esta mañana, si yo no me equivoco, yo vi el número de muertes más altas que yo he ido en Puerto Rico, eh, creo que sobre veinte o veinticuatro personas. Yo no había oído ese número en, eh, una mañana aquí. Eh, es algo preocupante, eh, 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 y entendemos que esto puede, eh, solamente empeorar en, en, en esta época, eh, particularmente por viajes que está habiendo, por las festividades, etcétera. Y quizá la falsa expectativa de que se bajen un poco las defensas ante el hecho de que, pues mira, ya hay vacunas, ya quizá el remedio está ahí a la vuelta de la esquina, eh, la gente piense que, eh, pues como ayer pusieron una noticia, mira, una persona se vacunó y aún así le dio el COVID, no, la, la vacuna no es un remedio inmediato, la vacuna es un proceso, la vacuna se toma semanas en, en desarrollar esta inmunidad y y usted tiene que seguir con las protecciones apropiadas y usted tiene que esperar que, que, que la mayoría de la población esté inmunizada y eso es un proceso que va a coger meses. Así que, que no porque se haya inmunizado usted puede bajar la guardia, eh, y, eh, tiene que mantener, eh, esa, esa cautela sobre todo este tiempo. Así que, eh, seguimos con, 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 más que nunca, yo entiendo, con, con las medidas preventivas, con las medidas de barrera, con el distanciamiento, con el saneamiento, eh, y, y, eh, velar que uno no sature el sistema, eh, y entremos en, 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 las capacidades máximas de, de, de que podamos darle, eh, esta cubierta, ¿verdad? Las personas que están hospitalizadas y, y, y entremos en, en una crisis de salud. Esa, esa es la preocupación mayor que, que se tiene ahora mismo. Pero, eh, yo entiendo que, que ese mensaje hay que llevarlo, eh, y ahora más que nunca en, 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 en esta época efectiva. Doctor, recientemente, eh, la gobernadora, Wanda Vázquez Garcet, eh, hizo una enmienda, justa, recientemente, hace horas, prácticamente, hace minutos, acerca de la ley seca, en cuanto a la nueva, a la orden ejecutiva que está vigente, y la eliminó. Le quiero preguntar, quiero aprovechar la oportunidad, en realidad es para preguntarle, ¿qué efectos tiene el consumo de alcohol en, en el proceso de inmunización? ¿Tiene algún tipo de efecto? Eh, vamos a decir, ¿puede debilitar el sistema inmunitario? ¿Qué se conoce acerca de esto? Bueno, se supone que no se esté consumiendo, ¿verdad? Particularmente, en ese proceso que usted está entre el, 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 training, eh, o primera dosis de la vacuna, y el, el, el refuerzo de la vacuna, no se supone que usted esté consumiendo alcohol ni comprometiendo, eh, el hígado, eh, en, en todo este proceso. Eh, sabemos que, eh, el, el, el sistema inmunitario necesita, eh, la optimización para tener la, una respuesta robusta. Y yo sé que esto es algo que los puertorriqueños no quieren oír en esta época, en esta era, pero, no creo que es el mejor momento para bajar la guardia. Eh, a veces no son las medidas más, eh, ¿verdad? Que la gente quiere oír o más, o más, eh, 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 que aplaudan en este momento. Pero, 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 si usted, eh, comete y si usted se vacuna, definitivamente tiene que tener esa austeridad por ese periodo de tiempo. Y pensar que, ah, hay más, hay más navidades y hay otras épocas. Y pensar que si usted quiere una buena respuesta y que esto sea algo, eh, de utilidad, eh, tiene que hacer ese tipo de sacrificio, aunque sea por un periodo corto. A un paso del año 2021, doctor, ¿cómo se visualiza el año que viene todo lo que pueda ser y lo que ha podido, eh, tener, verdad, de información del proceso de inmunización en Puerto Rico hasta este momento? ¿Cómo se vislumbra el año 2021? Bueno, yo, yo creo que, yo creo que hay esperanza grande. La primera esperanza que yo veo es a nivel de, de directiva y ejecutiva, ¿verdad? Este, yo, yo entiendo, eh, y, y, sin, 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 sin tocar en unos colores, pero yo entiendo que a nivel central tiene que haber una directriz, eh, más, más enérgica en cuanto a, eh, una política direccional en cuanto a la distribución. Yo entiendo que, yo entiendo que ya, ya se tiene una vacuna, yo entiendo que hay dos compañías que están haciendo un esfuerzo por la producción en masa, eh, y yo entiendo que, que tiene que haber una dirección de, eh, de envolver el ejército, envolver, eh, la, 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 el sector privado en, en la distribución en masa de estas, de estas vacunas, eh, y a llegar en grandes cantidades, en, en, en unas cantidades, eh, ínfimas, para que entonces tengamos centro de, de, eh, de distribución a través de, de múltiples lugares en varios, en todos, en todos los lugares, y, 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 y que, y que, y que entonces se, se haga de, de una manera, eh, fácil la, la administración y el monitoreo de estas vacunas, porque inicialmente, pues fue un poquito, ha sido caótico. Ya hoy, por lo menos, eh, aquí hemos visto un poquito más de organización, y yo, y yo entiendo eso, ¿verdad? Y es de esperarse que al principio, pues, no, no había tanta accesibilidad a medida, a medida, a medida que pasen los días, obviamente, se va a producir más, va a haber más distribución y va a ser más fácil, y, y van a haber más centros, y, y así, eh, se llama, y, y se aprueben más lugares, y se vuelvan más, más centros, quizá comunitarios, sitios más preparados, eh, farmacias, eh, 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 sitios que estén ya, eh, eh, capacitados para entonces distribución y administración y monitoreo. Lo importante con esto es que sepan, pues, que esta, esto es una vacuna que, que necesita una segunda dosis, y que hay que mantener esa continuidad, este, ya sea 21 días, ya sea 28 días, pero lo importante es que no se pierda ese monitoreo de, de esa segunda administración, eh, y que tiene que ser, pues, la misma vacuna, si usted se pone la vacuna de Pfizer, eh, inicialmente, puede ser la, la segunda vacuna que debe ponerse, si es la de Moderna, inicialmente, puede ser la segunda que no debe, eh, estar mezclando, eh, y que ya creo que viene, eh, y están dando autorización a una tercera vacuna por ahí, que, 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 que va a haber, eh, también disponible, y, y, y va a haber más alternativas, así que, eh, yo creo que va a ser un mejor año, yo creo que ya a mitad de, 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 de semestre en adelante, uno va a poder ver la gran cantidad de la gente, y vamos a poder ya empezar a ver un cambio grande en el estilo de vida, y, y ya a final del año, pues, vemos, vemos quizá los efectos de, 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 de la curva, eh, que se empiece a enderezar esa curva, y, y esa incidencia bajando, eh, y esa prevalencia bajando, ¿verdad? De, 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 de casos, pero todavía, todavía nos falta un trecho. Muchas gracias por atendernos, doctor. Ha sido muy, además, muy explicativa toda su respuesta acerca de quienes no deben vacunarse, cuántas personas han dado reacciones alérgicas hasta este momento, y del que ustedes tengan conocimiento en Puerto Rico. Además de eso, ha podido resaltar la importancia de vacunarse, o no, para el COVID-19. Bueno, gracias a ti por la pregunta, a ustedes por la atención. Gracias, doctor. Conversamos con el doctor Rafael Zaragoza, él es alergólogo, inmunólogo, y además de eso, es el presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Médicos Alergistas de Puerto Rico. A todos ustedes los invito a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giza Terellano. Recuerde, somos ciencia, y la ciencia es noticia. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctor.